Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La luz de un nuevo día venció la oscuridad que brille nuestras almas. La luz de la verdad, vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. En el nombre del Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Pedimos a Dios por el perdón de nuestros pecados, lo hemos hecho en silencio por aquellos pecados veniales que tenemos también en nuestro corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios, Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros. Todos te adoramos, gracias por tu gloria, gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres te amaré. Y en la tierra paz, a los hombres te amaré. Pedimos en esta celebración, que ofrecemos a nuestra Santísima Virgen María, en la vocación de la Asunción. Encomiendo también la vida de todos los que hoy serán consagrados a la Virgen María, también a esta labor en la Iglesia, pido por cada uno de ustedes, y especialmente también por aquellos que han sido llamados por esta encomiendo en nuestra parroquia. Oremos, Dios Todopoderoso y Dios Todopoderoso y Eterno, que elevaste a la gloria celestial, en cuerpo y alma de la Inmaculada Virgen María, Madre de tu nombre, Concednos atender siempre hacia los bienes eternos, para que merezcamos participar de su misma minoría, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos para escuchar la liturgia de la Palabra. Del libro del Apocalipsis, del apóstol San Juan. Se abrió el templo de Dios en el cielo, y dentro de él se dio el arco de la alianza. Apareció entonces en el cielo una figura prodigiosa, una mujer en vuelta por el sol, con la luna bajo sus pies y con una corona de dos estrellas en la cabeza. Estaba en cinta y a punto de dar a luz y gemía con los dolores de su padre. Pero apareció también en el cielo otra figura, un enorme dragón, color de fuego, con siete cabezas y diez cuernos, y en una corona en cada una de sus siete cabezas. Con su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrancó sobre la tierra. Después, se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo. En cuanto éste naciera, la mujer dio a luz a un hijo varón, destinado a gobernar todas las naciones con cetro de hierro. Y su hijo fue llevado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios. Entonces, oí en el cielo una voz poderosa que decía, Ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado, y del poder de su Mesías. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Salen a tu encuentro. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de ofil. De pie a tu derecha está la reina. Escucha, hija, mira y pon atención. Olvida a tu pueblo y la casa paterna. El rey está aprendido. El rey está aprendido de tu belleza. Ríndele homenaje, porque él es tu señor. Va entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos, que nombrarás príncipes por toda la tierra. De pie a tu derecha está la reina. De la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios. Hermanos, Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la suya. Enseguida será la consumación, cuando después de haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo entregue el reino de su Padre. Porque él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte, porque todo lo ha sometido Dios bajo los pies de Cristo. Palabra de Dios. Te andará la suya. De pie. Aleluya. 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 María fue llevada al cielo y todos los ángeles se alegran. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a mi Señor. En aquellos días María se encaminó preciosa a un pueblo de las montañas de Judea. Y entrando a la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el salud de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verla? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces hijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi salvador. Porque puso sus ojos en la humildad de su esclavo. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque ha hecho obras grandes por mí, el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que lo tengan. Él hace sentir el poder de su brazo. Dispersa a los de corazón al cañer, destrona a los potentados y exalta a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide sin nada. Acordándose de su misericordia, viene la ayuda de Israel y su sierma. Como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego se regresó a su casa. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Amén. Bien, pues hoy es una celebración especial porque primero pues estamos celebrando a María en la vocación de la asunción. Sabemos que tenemos esta vocación considerada como un doble a la fe. Por eso es que hoy la liturgia nos invita a rezar el predio, para que juntos proclamemos nuestra credibilidad en todos los misterios divinos, pero también en los dogmas de fe, especialmente hoy podríamos decir que centra el dogma de la vida. Y no solamente en ella se encarnó el Hijo de Dios, sino también la verdad, que es que ella fue asunta, fue llevada a los cielos en cuerpo y alma, es decir, que Dios en su voluntad la protegió tanto que ni siquiera permitió que ella tocara el sepulcro. El sepulcro es signo de muerte, así como nuestro Señor Jesús tocó el sepulcro significa que tocó la muerte, pero Dios en María no permitió que tocara la muerte, por eso es que la tradición dice que simplemente se quedó dormida y fue llevada, es decir, no pasó por la muerte física, no permitió Dios que su cuerpo se corrompiera. Mira, fíjense qué gracia, ¿verdad? Todos nosotros, nuestro cuerpo se va a corromper en el día, de hecho es mortal y también es corruptible, se va a desintegrar, pero en María no, en María sí, también llegó a ser mujer mayor, pero cuando Dios decidió, pero cuando Dios decidió llevarse, se la llevó el cuerpo de alma, asunta, que celebramos. Ese es el misterio que no celebramos. Pero el apocalipsis del día de hoy, el apocalipsis de San Juan, nos revela simbólicamente en la personalidad de María, la iglesia. Cuando estamos escuchando todos los símbolos que dice hoy el apocalipsis de una mujer, abriéndose ya la violencia, está en la basada, está esperando un hijo, inmediatamente nos ponemos a ir con la idea que está refiriendo su amaría, pero no, San Juan se estaba refiriendo y nos viene a la iglesia. La mujer que está esperando un hijo, es la iglesia que tiene como centro, es el hijo de Dios. Y por eso para nosotros, hoy tendría que ser también una oportunidad para profesar la fe. La fe no solamente en la vida, no solamente en el hijo de Dios, sino también en la iglesia católica que somos nosotros, pero también saber que aunque pasaremos por la fraternidad, Dios no permitirá que nuestro centro, nuestra alma, tan que se quede muerta, sino que nos dé la oportunidad de revivir en la resurrección, volver a la vida. Esa es la esperanza que hoy nos da esta celebración. Pues hermanos, yo le invito de manera especial a los que hoy van a consagrar su vida, su servicio, su apostolicidad a Dios y a Dios. Primero que nada, los felicito por esta aceptación, al llamado que Dios les está haciendo. Pero también los responsabilizo. El consagrarse a Dios y a María significa que me voy a entregar. Desde mis alcances humanos, porque no hay cosas que a lo mejor no puedan hacer, pero hay cosas que sí puedes hacer. Esas cosas que sí puedes hacer, entregas a Dios al Señor. También María y Nuestra Señor no nos piden más de lo que sí podemos. Entonces, las cosas que sí puedes hacer, hazlas en el nombre de Dios. Y sobre todo, en servicio de esta comunidad. Porque todos hoy estaremos en servicio de esta comunidad. Por lo mismo es que hoy yo, que soy el párrafo, los recibo con todo amor, con agradecimiento, pero también con la confianza de poder entregarles a ustedes el servicio en la iglesia, desde lo que ustedes puedan hacer. Los felicito, pero también les agradezco y pido a Dios de manera especial por ustedes. Porque precisamente en este tiempo es que Dios nos está llamando para ofrecer su servicio. En un tiempo difícil, siempre se acordará, seguramente, porque va a ser en un tiempo difícil. Pero precisamente en los tiempos difíciles es donde más nos está necesitando Dios y la iglesia. Bueno, pues hoy vamos a hacer de manera especial, ¿sí? Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer en este momento su profesión de pie. ¿La van a leer? ¿La tiene? ¿O ya se la va a leer? ¿La tiene? Ajá. ¿Me crees que usted no tiene la mano? Ah, no lo tiene. Pues para que sea el mismo lo vamos a poner con la mano. Sí. Hoy, pues estamos en el alma de María, por supuesto que en María tenemos a Jesús. Entonces, hacia María vamos a dirigir nuestra mano de Dios, ok, en este caso, los que tienen la luz, la vela, van a dirigir la luz, la vela, que significa que está con la vela encendida, significa que ahí está su pelo, con la vela encendida. Entonces, hacia María vamos a dirigir nuestra luz y todos los demás nuestra mano derecha, hacia María, hoy de manera especial. Yo les pregunto, ¿creece en Dios Padre, todo poderoso, creado en el cielo y en la piel? Sí, creo. ¿Creece en Jesucristo, su único Hijo, Señor Cristo que nació, que Dios necesitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creece en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Decimos juntos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la iglesia, que nos alegramos en profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Gracias. 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 Bueno. Gracias. permite después, yo decidiré si ustedes continúan como ministros o ya se extienden. Pero en este momento en el que vamos a necesitar gente fuerte, etcétera, con fortaleza física, los puedan llamar también. Los ministros, los demás, siguen siendo ministros, ¿verdad? Todos. Pero ustedes se integran especialmente para este apoyo, ¿verdad? Desde lo que se necesita. Muy bien. Muy bien. Guardados en distancia, un poquito entre ustedes, se van a poner a los niños delante de Dios. Queridos hermanos, a ustedes, Alma, Laura, Carlos, Martín, Irene, Nelly, se les da confiar en el ministerio del poder como irá la Eucaristía por a su misión y distribuirla a los demás. Llevarla a los enfermos si fuera necesario y administrar el diario, es decir, la última comunión para sus hermanos. tú, querido hermano, tú, querido hermano, Alma, Laura, Carlos, Martín, Irene, Lili, que eres llamado a tan alto servicio en la iglesia, debes procurar aventajar a los demás en el testimonio de la fe y vida cristiana y vivir con mayor fervor el ministerio de la unidad y del amor. Pues, nos hacemos un solo cuerpo los que participamos en un mismo pan y de un mismo cáliz. Al distribuir a los demás la Eucaristía, ejercitarás la caridad fraterna según el precepto del Señor que dijo a sus discípulos cuando les entregó su cuerpo. Esto les manda que se hagan un momento como yo los he amado. Les pregunto, Carlos, ¿Quieren recibir el encargo de distribuir a sus hermanos el cuerpo del Señor para servicio y edificación de la iglesia? Sí. ¿Estás dispuesto, dispuesto a procurar diligentemente todo cuidado y reverencia en la distribución de la iglesia? Sí. Hermanos, todos que hoy nos acompañen, supliquemos con fe a Dios Padre que se diga y bendecida a cada uno de estos hermanos que Dios ha elegido para distribuir la Santa Alcabez Dios Padre. Oremos en silencio por él. Dios de toda clemencia, Maestro y día de tu iglesia, digno de bendecir a estos hermanos, Lili, Irene, Martín, Carlos, Laura y Alma. para que distribuyendo fielmente a sus hermanos el alimento de la vida y comportando con el poder de este sacramento, tengan parte en el banquete del cielo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que Dios Todopoderoso les dé la fortaleza física, mental y espiritual para cumplir fielmente este ministerio que hoy se les confía. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Pues felicidades. Que Dios les dé perseverancia, sobre todo porque necesitan estar bien, vivan mucho, van a estar activamente y también mutuamente estoy aquí con los demás. Y ya les iré llamando para que me apoyen en dar la comunión a sus hermanos en las celebraciones eclatísticas. ¿Sí? Muy bien. Pues vamos a brindarles un aplauso a los hermanos que les curan. Pásen la semana. Confío mucho en ustedes. Vamos a continuar con la celebración cantada. que presentamos el río y el pan bendito serás por siempre Señor. Que presentamos el río y el pan bendito serás por siempre Señor. bendito bendito serás por este pan que nos diste lujo de la tierra y del trabajo de los hombres que presentamos el río y el pan bendito serás por siempre Señor. oremos que este sacrificio un día en vuestro sea agradable a tus padres y a todos poderes. Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza de nuestro nombre y para el resto de toda su santa iglesia. Entonces, oremos, que el sacrificio de reconciliación y de alabanza que vamos a ofrecerte en la asunción de la Virgen María, nos obtenga, Señor, el perdón de nuestros pecados y una sincera revelación de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, Espíritu Santo, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Cristo Dios todopoderoso y eterno, por Jesucristo tu hijo amado, por Jesucristo tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nació de María la Virgen, fuera nuestro sábado y redentor. Él en cumplimiento, dad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando. Santo, Santo. Oh, Santa de las santuras, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que te asigniques el Señor con la presión de tu Espíritu, de manera que sea como nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual no iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y de cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad. ¿A cuántos participamos del cuerpo y sangre de Cristo? Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos Aguiar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo a llevar a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplarla a los de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con ella, a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo amor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, damos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedemos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz que te dejo y mi paz que te doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concedle la paz y la vida. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté siempre con nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para cenarla El cuerpo y la sangre de Cristo nos guardan para la vida eterna Amén Les voy a dar la comunión en la mano Para poderla recibir Su mano secundaria Vamos a decirlo así Es la que va a hacer abajo Y con la que van a tomar la hostia para llevársela a la boca La van a tomar como una pinza Como si sus dedos fueran una pinza Yo se los voy a dar y ustedes la van a tomar ¿Sí? No se los voy a poner en la mano Sino la van a agarrar con la mano también ¿Sí? Para que estemos atentos Y si no se van fijando en los demás ¿Cómo lo van a hacer? ¿Sí? Primero les voy a dar a los hermanos que hoy se consagraron Y después los hermanos que van a comunicar Hacen una fila en el centro En los lugares donde les corresponde Señora mía Madre mía Dueña mía Te cedo desde estos momentos Mi cuerpo Mi alma Y mi ser Dígnete recibir a tu Hijo Jesús En mi corazón Abrele Señor Señora Las puertas de tu alma Para que lo reciba Dignamente Este cuerpo Que es indigno Pero que tú lo llenas de tu amor Para recibirme como cosa tuya Amén 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 Troح Amén Amén También ¿Muéibe? Amén. 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 Oh Señor Jesús, fuente de la materia Guarda un momento de silencio Para que tú hables conmigo Todo te lo he dicho Señor Ahora vamos, que tu siervo escuche Gracias Madre mía Por abrir mi corazón Porque nos congregas y nos das tu amor Madre, Madre, Madre De ti Oremos Tú que nos has hecho partícipes de este sacramento de vida eterna Con ser uno Señor por intercesión de la Virgen María Que este día de su asunción al cielo Alcanzar la gloria de la resurrección Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu Y con tu espíritu Amén 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 Una, dos, tres Amén 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 Infiel pecador, hoy me revo y gratifico en tus manos las promesas de mi bautismo, renuncio para siempre a Satanás y a sus obras, y me entrego por completo a Jesucristo la sabiduría y me hecha obra, para llevar a la cruz, tras él todos los días de vida, y para que deseamos bien y hasta aquí. Te dedico, María, en presencia de toda la Corte Celestial, por tu mano, dueño y señora, a ti, como un esclavo te entrego y consado en mi cuerpo y mi alma, mis bienes internos y externos, y hasta el valor de mis buenas obras pasadas, presentes y futuras, dándote en fe el pleno derecho para responder de mí y de cuanto te perteneces en excepción alguna, como te plazca para la mayor gloria de Dios en el tiempo y en la eternidad. Acoge el Virgen y el Grita, la única oferta de la esclavitud, en el nombre de la unión de la solución que la sabiduría eterna tuvo a ver que estaba en su actualidad, como obsequio al gran poder quedarnos en el agradecimiento a los privilegios sobre los cuales quiso favorecerte la Santísima Trinidad. Hago constar que, desde ahora en adelante, como verdadero esclavo tuyo, a ver el procurar tu honor y obedecer del todo. Oh, Madre adorado, presentame tu querido hijo en la calidad de eterno esclavo, para que, después de haberme rescatado tu condenación, me reciba también por tu medio. Conceleré la gracia, amada en esa historia, de obtener la verdadera sanidad de Dios, colócame a tal fin entre ninguno de los que ama, instruyes, diriges, nutres y proteges como hijos y esclavos tuyos. Oh, Madre adorado, hazme en todo discípulo con tu efecto, inutador y esclavo de la sabiduría, encarnado. Jesucristo tu hijo, que llegue por intercesión a ejemplo, a la plenitud de su edad, aquí en la tierra, y de su gloria a Dios en el cielo, así será. Y recibimos la bendición de parte de nuestras sacerdotes. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Muchas gracias por su servicio, gracias por su conservación, gracias por estar aquí. Dios les bendiga mucho. Un aplauso a todos ellos. Felicidades. Gracias, Lupita. Podemos ir en paz, más celebración, a terminar. Muchas gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.